Pero que que come el resta, lo gula, lo gula, lo gula, lo gula, wow, wow, wow Compadre Eder, esa mujer me trae comiendo de su mano, bebe Rester Yo no se lo que me pasa, que cuando la veo se me van las luces No se que me sucede, es que ella tiene su encanto, y me tiene delirando La mira y se me sonroja, ella sabe que me gusta y me muero, si no la tengo Ah, yo no se que voy a hacer con esta muchacha, ella me tiene volando por su belleza y su elegancia Será para mi, la quiero a mi, la honro, su amor, yo estoy desesperado Que ella supiera que soy tu aspirador Y con el tiempo, te iré demostrando Que yo, soy para ti el indicado Y tu serás la elegida La dueña de mi vida De mi vida Solo tu amor Te juro que más de bien te va a querer como yo Te va a amar como yo, como yo Te juro que más de bien te va a querer como yo Te va a amar como yo, como yo Arnold, Jan y Miller, los guasaguasiao del norte Brainer, los ambas seria y los chicos clásicos Y con el tiempo, te iré demostrando Que yo, soy para ti el indicado Y tu serás la elegida La dueña de mi vida De mi vida Solo tu amor Te juro que más de bien te va a querer como yo Te va a amar como yo, como yo Te juro que más de bien te va a querer como yo Te va a amar como yo, como yo Oh, DJ Flow, Sean Kleiner, Gary Tieno y DJ Luis Rey ¿Só de qué? Súbela a la pista Oh, 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 oh Aquí estoy de nuevo Vampire Wrestling Decídete, ven, dame un paloche No seas mala, venda, fuyente Ay, mamita, deja el visaje Tú sabes que te gusta mi viaje Decídete, ven, dame un paloche No seas mala, venda, fuyente Ay, mamita, deja el visaje Tú sabes que te gusta mi viaje Te juro que más de bien te va a querer como yo Te va a amar como yo, como yo Oh, 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 oh Decídete, ven, dame un paloche No seas mala, venda, fuyente Ay, mamita, deja el visaje Tú sabes que te gusta mi viaje Decídete, ven, dame un paloche No seas mala, venda, fuyente Ay, mamita, deja el visaje Tú sabes que te gusta mi viaje Ay, yo no sé qué voy a hacer Con esa muchacha Ella me tiene volando Con su belleza y su elegancia Será para mí, la quiero a mí, la hombro, su amor Yo estoy desesperado Que ella supiera que soy tu admirador Yo no sé qué voy a hacer Pero yo no sé qué voy a hacer